El lanzamiento del programa de conexión de bonos conecta el mercado chino de casi 9 billones de dólares estadounidenses con inversionistas extranjeros. Es el paso más reciente en los esfuerzos de Beijing por liberalizar y fortalecer a los mercados de capital del país. Actualmente los inversionistas extranjeros cuentan con menos del 2% del mercado de bonos de China, el tercero más grande en el mundo. De acuerdo con expertos podría haber más de un billón de dólares las inversiones de ingreso fijo adicionales globales que sean designadas a los bonos nacionales de China en la próxima década. Las operaciones inicialmente estarán inclinadas hacia el norte y el acceso estará restringido a los inversionistas institucionales en el extranjero como bancos de aseguradoras, agencias de corretaje y fondos de inversión.